de la tarde después de este después de CCN de este millón de pesos a que recibimos nuestra tercera invitada. Así es Yulisa ya tenemos a nuestra tercera invitada el día de hoy nos acompaña Lauri Peña ya es psicóloga clínica y terapeuta también en conmemoración porque hoy se celebra el día del psicólogo. Bienvenida Lauri. Gracias, gracias de verdad. Un placer volver a estar con ustedes realmente. Cuéntanos de este día del psicólogo y aparte que de terapeuta clínica. Yo tengo una inquietud. ¿Por qué tanto psicólogo clínico, psicólogo maestro, psicólogo? Danos explicación. Mira, mira qué pasa. Muy buena pregunta. Que a veces cuando me presentan me dicen, ah, usted es la psicóloga, sí. Ah, usted no es psicóloga. Yo le digo, sí. Me dicen, no, porque hay que otros psicólogos mediante una que otra. Exacto. Y es lo mismo como un médico. O sea, yo voy a un médico y paso por emergencia. Entonces, la emergencia, si tengo algún tipo de situación X, me envía al cardiólogo, a ese especialista que en algún momento es el que es específico. Entonces, la psicología se divide en dos ramas o en tres en el sentido de la parte profesional. Psicología general, psicología clínica y psicología industrial. La industria es la que pasa lo que es las empresas, recursos humanos y demás. Ah, tú ahí. La psicología general también trabaja con la parte de psicología clínica, pero no diagnostica. Ok. Porque los casos clínicos son los que ya entran en lo que es la virtud de hacer algún tipo de alusión a diagnósticos. Y el psicólogo clínico, entonces, es el que hace dicha función. ¿Qué pasa con la parte terapéutica? Que ahí, entonces, me imagino que es la pregunta de Yulisa. Esa parte es la que nos indica a nosotros que la... venimos a la parte terapéutica. Si soy psicóloga de niños, me especializo en terapias de niños, terapia del habla, terapia de infanto-juvenil, terapia de adolescentes, o sea, todo va en un engranaje como muchos de mis colegas que en un momento determinado se van por terapia familiar, terapia sexual, me fui por lo que es la terapia de intervención en crisis y bienestar emocional, o sea, siempre tenemos una rama específica, donde vamos y damos el punto específico, donde nuestro paciente o cliente en un momento determinado se siente identificado para poder, entonces, buscar lo que necesita. ¿Cómo entiendes tú que ha avanzado la psicología aquí en República Dominicana? Sabes que ha avanzado mucho, realmente, ha avanzado en el sentido de que con la nueva gestión que tuvimos con mi colega querida Ana Simó, que se encargó de que nuestro gremio sea mucho más lucrativo en cuanto, no solamente a conocimiento, porque conocimientos estaban, sino también la parte de embellecer, lo que es moverlo del lugar que estaba, ponerse un poco más a la disposición de aquellos psicólogos que no tenían conocimiento, y además de eso, darle como un poco más de peso, aunque entiendo que el gobierno debería de ocuparse un poco más, porque nuestra república necesita que los psicólogos de verdad tengan como un puesto un poco más significativo dentro de dicha sociedad. ¿Cuál es el punto donde una persona dice, ya tengo que ir donde un psicólogo? ¿Cómo una persona pudiera identificar eso? Sabes que es algo con una decisión propia. O sea, que es muy raro que alguien te diga, mira, necesitas ir al psicólogo y que tú reconozcas de primera instancia que realmente debes de hacerlo, porque tenemos la idiosincrasia o la educación de pensar que la psicología o que voy donde un psicólogo, o es a botar el dinero, o simplemente no voy a tener a alguien escuchándome cuando fulano y mengano, que son mis amigos, pueden pasarme paño tibio, y la psicología no es que yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Yo te voy a guiar de forma consciente donde yo te voy a acompañar en tu proceso. Hace un momento hablabas de tu colega Ana Simó, ella también hablaba del intrusismo. ¿Cómo va eso? Tú sabes que aún entiendo que hay que trabajar un poco más con el intrusismo. ¿Por qué? Que casualmente hoy, que se celebra el Día Nacional del Psicólogo, vi coach, donde se proclamaba... ¿No lo vemos coach y psicólogo? No. ¿Para ser coach no tienes que ser psicólogo? Es que el coach no va a la universidad a hacerse coach. ¿Cuál es la diferencia de un coach a un psicólogo? Vuelve y reitero, para ser coach tú no vas a la universidad, tú no duras tres, cuatro años haciendo una carrera. Ok. No, eso es como un seminario donde tú has dicho diplomado y duras unos cuantos meses y te certifica como tal. ¿Me entiendes? Entonces, sería de forma... Ponerle como una palabra que no se vea como tan... Despectivo. Exactamente. Donde yo entonces estoy atrofiando a ese profesional que sí realmente está dando el sí por el sí, años tras años, para poder hacer una carrera y tener una licenciatura como tal. Claro. ¿Qué tanto ha afectado la pandemia? Uf, muchísimo. Yo creo que esto sería uno de los puntos claves. Sí, realmente tú sabes que necesitamos que cada día podamos trabajar en lo que son los niveles emocionales de la ira, el enojo, la misma frustración. Todo eso ha traído mucho revuelo. Lo que estamos viendo ahora son reflejos de lo que fue la pandemia y el mismo confinamiento. Nos quedamos en el aire con el tema del intrusismo. ¿Me podías, por favor? Tú sabes que la parte del intrusismo, cuando hablaba de los coach, o sea, yo no estoy en contra ni tengo nada con ellos, para que luego no vayan a decir, no, que los psicólogos o los profesionales, no, 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 no. Al contrario, sino que deben especificar su función. Porque él te va a guiar, pero no te puede dar terapia. Como muchos que tienen, entonces consultorios y guían al paciente, porque ellos le llaman paciente, a darle una terapia. Y no es lo correcto. Porque si es así, entonces yo no hubiese estudiado, ni hubiese hecho maestría, ni tampoco tuviera ningún tipo de especialidad, aparte de lo que ya tengo. Entonces, me voy a hacer, hago coach, y dos o tres meses, y realmente resuelvo. Eso es parte del intrusismo. ¿Tú entiendes que ha faltado los coach a la población, o lo ha beneficiado a los psicólogos? Realmente no nos ha beneficiado. Porque hay muchos psicólogos, en el sentido, no me voy a poner en ese punto, pero sé que muchos de mis colegas sí están ahí, que no dan terapia porque el paciente se le encuentra un poco elevado. Pero para pagar un fin de semana a un coach, quizás 300, 400 dólares, no les catima. Porque entienden de que le están dando un entrenamiento, y de allá vienen empoderados. Mientras que el empoderamiento, ahí que voy, mientras que el empoderamiento no es malo, pero yo necesito trabajar mis emociones de forma recurrente, con pasos, que yo no te voy a decir lo que tú debes de hacer, sino que tú debes de identificar cuáles son esas herramientas que tú tienes dentro de sí para poderla poner en práctica. Volviendo un poco a lo de la pandemia, ¿qué tanto ha aumentado el acudir a un psicólogo después de la pandemia? Ha aumentado más o menos, no te puedo decir que un 100%, porque realmente muchas personas, te lo digo en mi caso, dejaron de asistir a terapia por la misma situación del dinero, o sea, de la forma pecúnica de recibirlo, y además de eso, también por el mismo entorno. O sea, ya estaban 24-7 en su casa, con los hijos, los quehaceres y demás, y se le imposibilitaba tener como un tiempecito para poder tomar terapia. Aunque algunos sí se añadieron, y otros entonces simplemente, luego entonces retomaron. Pero quizás en la pandemia, como tú estabas encerrado y estabas buscando qué hacer, te afectaba algunos niveles de ansiedad. Sí, claro. Entonces, quizás hay gente que dice, después de la pandemia me di cuenta que tenía que ir a un psicólogo, que antes yo no sabía que quizás sufría de ansiedad. Sí, tú sabes que lo que fue la pandemia nos desarrolló muchas deficiencias en cuanto a la parte emocional, tanto matrimonial como personal, tanto laboral y social. Y ese aislamiento, como no había un manual donde nos indicara realmente en qué situación estábamos viviendo, era algo nuevo, comenzamos a vivir sobre la marcha, entonces luego nos dimos cuenta que lo que pasaba realmente era algo que era necesario de buscar una ocupación de la parte psicológica. Antes de terminar, Lauriza, que tenemos un poquito de tiempo, ¿una persona bipolar puede cambiar? Mira, la bipolaridad no es... Qué bueno que me te preguntaste eso. La gente ha cualquerizado mucho la palabra bipolaridad. Y el bipolar se medica. El cambio temperamental es muy brusco. Todos somos temperamentales. Entonces, utilizar la palabra de forma vana de lo que es la bipolaridad, decirte un ejemplo, Yulisa, tú eres bipolar. ¿Quién te dice eso? Entonces, mínimo, tiene una certificación en área psicológica. Tiene que ser un psicólogo que me medique como... No, un psiquiatra. Mira, es la parte psicológica donde hay una batería de test donde te pueden identificar rasgos de la parte bipolar. Entonces, luego pasamos a la parte de un psiquiatra y él ahí entonces certifica y hace entonces la prescripción para que ese medicamento se pueda administrar. Pero, vuelvo y reitero, todos somos temperamentales, no bipolares. Muchísimas gracias, Lauri, por acompañar en el Poder de la Tarde, decirte que este espacio está abierto para ti. Siempre lo digo a todos los cristianos. Mejía, casi mente me saca. Pero gracias por tu visitar aquí en el Poder de la Tarde, sobre todo en este Día Nacional del Psicólogo. Claro. Gracias a ustedes por invitarme. Y yo feliz de volver. Y recordarle también a las personas que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba el poder de la tarde, tanto en Instagram como en YouTube, donde pueden disfrutar este contenido completo y también todos los otros anteriores. Nos vamos a una pausa comercial y volvemos con nuestro último invitado el día de hoy.